No ocurre lo mismo, puede que hayas disfrutado de nuestras playas toda tu vida y sin embargo no conocer nuestros quesos. Primero juego. Hice 0. Hice long. Luego, squire. Hice 2-0, 2 games to long. Hice 1... Hice 3-0. Hice 3-0. Hice 3-0. Másos, Mésiles. Squire. 2-1. ¡Gracias! 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 ¡¿Lo vea! ¡Gracias! ¡¿Quiéns al 0! ¡Gracias! ¡¿New balls, por favor? ¡Gracias! ¡Personas! ¡Cinco, dos, cinco... ¡Oh! 15-0, 15-0 Squared Misolich ganas 5-3, 5-3 15-0, 15-0 I am going to 1-2 set Misolich... 16-6 games to 3 26-0 15-0, 15-0 First game... Second save. Stop. Out, Juego Misovic. Henry Wallace. One game all. Gracias. Quince, cerro, Fichilov. Juego. Square. 2-1 or 2 games to 1. Cerro, quince. Low 15. Juego Misovic. Los iguales 2 games all. Take, Rafa, porfa. Quince, cerro. Fichilov. Juego. Juego. Squire. Juego. Tre, dos. Tres, dos. Three games to two. 15-0, 15-0 ¡Vuego! ¡Nos el lich! Presiguales 3 games all ¡Cero, quince! ¡Vuego, Misulec! ¡Nos el lich! ¡Vuelas, no vas, por favor! ¡Misulec! ¡Ganar! ¡Vuelas, no vas! ¡Au! 0-15, la oficina ¡Vuelas, no vas, por favor! ¡Vuelas, no vas, por favor! ¡Vuelas, no vas, por favor! ¡Si va! ¡Si va! Mezuelich ganó cinco cuatro, cinco games a cinco. ¡Si va! ¡Si va! ¡Si va! Luego, set partito Failed, misvelage 6364 6364 737 737 837 837 937 937 937 1137 1137 1237